Bueno, por si estás un poquito despistado, este video contiene spoilers del manga, por lo cual, si únicamente sigues el anime, por favor, nos vemos en otro video. Y, wow, chicos, para aquellos que sigan el manga, ya han salido los primeros spoilers, y de verdad que ha sido increíble lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en este capítulo 120 de Shingeki no Kyojin. De verdad que los primeros spoilers ya han salido. Si no los has visto, los puedes ver en mi Twitter, KH0800, ahí van a estar saliendo conforme estén se vayan liberando y conforme pueda actualizar, porque puede actualizar más rápido por ahí. Pero de verdad que este capítulo pinta para ser extraordinario, de verdad, extraordinario. Tenemos una primera viñeta que es lo que yo ya suponía y lo que sabíamos que Eren no iba a morir por el disparo de Gaby, porque hay una viñeta donde está viendo directamente a Ymir Fritz en su forma de niña, como se había mostrado anteriormente con Zeke, que era una niña que aparecía en estos caminos invisibles. Pero lo que realmente también llama la atención y es lo que se me hace súper inesperado es el hecho de que se enseñe algo impresionante, que es todas las memorias del titán fundador quebradas en una viñeta, bueno, en dos viñetas enormes. Se enseñan las memorias del titán fundador quebradas y entre esas viñetas podemos ver imágenes que no habíamos visto antes. Incluso se puede ver los AU, el AU es en esta parte de que Isayama dejaba como páginas en broma lo que era, cómo sería Shingeki no Kyojin en nuestra época con estos personajes y parece que nos enseña a Armin y Mikasa en la época actual. ¿Qué? Yo hice en la teoría hace mucho tiempo, hace meses, de que esto podría ser un posible final. Donde no existieron los titanes y tal, y ocurre en una época como la nuestra ahí. Y Isayama pum, nos pone esto y nos deja a todos con el culo roto, realmente, porque no sé cómo más describirlo. También nos enseña viñetas que no habíamos visto antes, de personajes que no habíamos visto antes, pero por lo que vemos de que está Frieda, está... bueno, está el titán fundador, porque no vemos memorias de Eren Kruger o lo que yo creo no son memorias de Eren Kruger, por lo cual podemos inferir que todas esas memorias pertenecen a el titán fundador, a Carl Fritz. Y también, aparentemente, aparece Carl Fritz en este capítulo. Wow. Carl Fritz apareciendo por primera vez, barbudo, de cabello largo, como ya lo habíamos visto en el ending 3, Yugure no Tori, y es lo que yo quería saber. Por eso hago este video, porque me entran las ganas otra vez de hablar del manga, porque me revive, porque, ok, me gustan los capítulos de acción como el 119, me gustan, claro, pero yo quiero saber de la trama, yo quiero saber del pasado, yo quiero saber qué son los caminos invisibles. Entonces, por fin, esa llama parece que va a tocar esos temas, que es trama, trama, no acción, es trama. Entonces, yo ya necesitaba trama, ya necesitaba algo con qué trabajar en la historia, en las memorias, en los caminos, yo ya necesitaba todo esto. Y este capítulo pinta para ser increíble, era en Conociendo a Emir, las memorias de los antecesores del titán fundador, de verdad, pinta para ser un capítulo extraordinario, fuera de serie. Por lo cual, hay que estar al pendiente, chicos, chequen mi Twitter, que ya están saliendo los spoilers, y por fin, por fin, por fin, yo realmente esperaba que salieran unos días, porque acaba de salir la portada, donde íbamos a la portada con todos ellos, como que tomándose una selfie, un selfie, y pues bueno, yo dije, bueno, esto va a ser una ilustración, y veía que todos comentaban de que no, de que van a salir los que mueren, y que el rojo de la muerte y sangre, pero, wow, 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 que está poniendo increíble, por favor, chequenlo, y estén al pendiente, suscríbanse, si no han suscrito, porque se va a poner extraordinario, extraordinario.